El láser se convierte en el protagonista del premio Nobel de Física. Tres científicos se han llevado este año al galardón, entre ellos Donna Strickland, que se convierte en la tercera mujer en obtener el premio desde 1901. El estadounidense Arthur Asking, el francés Gegard Bougot y la canadiense Donna Strickland se repartirán los 860.000 euros que otorga la Academia. Asking es el creador de la pinza óptica, una herramienta de luz que permite aislar moléculas en el espacio para facilitar su estudio. Strickland, por su parte, fue alumna del francés Gegard Bougot. Ambos desarrollaron el CPA, o amplificación del pulso gorjeado, capaz de generar láseres de alta intensidad, que sirven, entre otras muchas cosas, para realizar operaciones de miopía.